¡Suscríbete al canal! Pero pues bueno, les voy a mostrar las que encontré Les digo, en esta ocasión les voy a mostrar unas Y en otros videos se estarán viendo las demás Y bueno, esta viene siendo De Kelly Club Y bueno, esta viene siendo Golfer Liana Liana de que juega a golf Es esta, está súper bonita Y bueno, pues aquí habla un poquito Sobre ella, Nickname is Popularity Favorite Color Amber Y viene así como que lo que le gusta hacer Todo ese tipo de Así como que sus secretos Hox, su mejor amiga y así y todo eso Entonces bueno, ella es Golfer Liana Y bueno, vamos a estarla abriendo Para verla más de cerca Y bueno, esta es Vean, ella es Liana, está muy bonita Ella es de 1999 Y vean, trae su palito este Para jugar golf, trae sus zapatitos En rojo Y bueno, ella es Liana, trae su cabello así como Este como, este como ¿Qué será? Como strawberry blonde Como rubio Pero más como cafecito Está súper bonita Vean, viene con ese trajecito así como de Como de cuadros Viene con su gorrita Que le hacen juego con el short Porque pues ella anda jugando deporte Entonces bueno, está vestida como para jugar deporte Me encantan sus zapatos Vean, están bien bonitos Pero sí, esta viene siendo la Golfer Liana Es así Y bueno, pues como ven Está toda la parte de atrás así como si fuera Para jugar golf ella So cute Y sí, esta es Golfer Liana Y ahora tenemos a Pajama Fun Kelly Y bueno, dice aquí Kelly Club Little Sister of Barbie Y bueno, ella está vestida toda de rosa Y viene con un flamingo Está bien bonita Vean, inclusive trae como un librito Algo así de un flamingo Un cuento Y bueno, acá dice Pajama Fun Y dice aquí En esa colección venía la Killa Doll La Kelly Doll Que es la que agarramos Y la Kirstie Doll Entonces bueno, esas son las tres diferentes Que se podían agarrar en la colección La Kirstie venía con una jirafa Vean, qué bonito Y la Killa venía con un pingüino Y bueno, pues tenemos a Kelly con su flamingo Dice Es hora de decir buenas noches Así que ponle la luz Y agarra tu pequeña palta Dice Es hora de dormir Así que apaga los luces Y agarra tu amiguito Para dormir O sea, su mascotita Está preciosa Entonces bueno, pues esta es como que la Kelly De buenas noches Vean, esta trae como la camita acá Y bueno, la parte de la gama de la parte de atrás Pero vean qué bonita Viene con sus pijamas Sus pijamas en rosa Así como de peluchito Sus shorts Y vean las pantuflas Está preciosa Viene con unas pantuflas Con una florecita Y viene, como les digo Con su flamingo Y con un cuento Y me encanta que trae su cabello Súper, súper largo Como podrán ver ahí Vean su cara Qué preciosa está Su fleco Ella está bien bonita Y me encanta la parte de atrás Así como Como si fuera una cama esto Y me trae una luna Y así So pretty Está preciosa Está preciosa esta Kelly Me encantó Ahora vamos con la última Del día de hoy Y es esta Y esta viene Diciendo Kelly Little Star Dice Kelly La hermanita de Barbie Y bueno Y bueno Pues aquí dice Esta es Hearts and Kisses Hearts and Kisses Kelly Princesa de corazones Y ella se supone Que es la de San Valentín Pero eso viene así Como con tema Como una cajita Me encanta el Me encanta el detalle Es como si fuera una cajita Y la abres Y es como si fuera Un Un regalito A un Valentín Le puedes poner aquí Para quién Y de parte de quién Dice Felices deseos Del día del amor Y la amistad Para Y luego de parte De quién Está muy bonita Y la dice Kelly Y pues obviamente Aquí está ella Y está preciosa Me encanta El vestido de ella Y ella como les digo Se supone que es La princesa de corazones Dice aquí Hearts and Kisses Y es la princesa De corazones Me encanta el vestido Que trae todo De corazones Así Y luego con su Coronita roja Vean su cara Qué bonita está Está preciosa esta Kelly Me encanta She's so pretty Y tiene aquí Para abrirse Y cerrarse la caja Porque les digo Que se supone Que ella La podías regalar Así en la caja Y bueno Dice aquí Dos maneras De decir Feliz día del amor Y la amistad Entonces bueno Pues podías regalarla A ella Que es la princesa de corazones O a ella Que es Me parece que ella Es Melody Si no me equivoco Y pues ella está vestida Así como de cupido Vean Trae como las alitas Y trae sus zapatitos Y todo Eso Esa la pusieron de cupido Y ella pues está De princesa de corazones Están bien bonitas Entonces sí Estas son Y bueno pues Estas son las tres Que tenemos el día de hoy Que vienen siendo De Kelly Club Pajama Fun Tenemos a Kelly Club Golf Ruliana Y tenemos a Kelly Princesa de corazones Pero déjenos saber ustedes Cuál fue su favorita Del día de hoy A mí me encanta Me encanta La de La Pajama Fun La de Flamingo Definitivamente Es mi favorita Del día de hoy Aunque también me gusta Mucho ella Me encanta como Tiene su maquillaje Así como Súper delicado Súper bonito Y me encanta El hecho de que Si abre así como Un regalo Y lo puedes poner Para aquí Y todo O sea me encanta Mucho el Como el tema De esta Pero ella me parece Preciosa Me encanta Que trae su Flamingo Me encanta Su ropa Su cabello Súper largo Y todo Entonces bueno Ese es mi favorita Del día de hoy Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorita Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorita Bye mis hermosos